Hoy recibimos una gran noticia, porque después de 23 años, Medellín vuelve a uno de los escenarios de cine más importantes del mundo. La película Amparo, que fue rodada en Medellín, dirigida por un paisa, Simón Mesa, fue nominada al Festival de Canes. La alcaldía de Medellín lo apoyó a través de la Cinemateca, a través de la Comisión Fílmica, y eso es nuestro gran propósito, seguir apoyando el talento local que nos hacen quedar tan bien en el mundo. También hacemos una invitación para que se muevan a Medellín, sigan rodando en la ciudad y sigamos posicionando a esta ciudad como un buen referente internacional de cine.